Se realizó un foro entre comunicadores con el objetivo que los estudiantes que cursan la carrera Licenciatura en Comunicación de la Universidad Vizcaya de las Américas conozcan los diferentes medios que existen en la localidad. Como representante del equipo de las noticias de Televisora del Yaqui, participó nuestra compañera Itza María Caro Molina, quien habló de las bondades de la televisora pionera en Ciudad Obregón. El organizador del evento y coordinador de la Licenciatura en Comunicación, Alexis Arce, explicó que participaron comunicólogos de amplia trayectoria que compartieron experiencias con los estudiantes. Son especialistas que ya tienen una amplia trayectoria y esta trayectoria la están reflejando siempre en ese conocimiento que van a expresar a los alumnos. Para nosotros es muy importante que la voz de la experiencia hable, es por eso que invitamos a un panel de expertos. Este panel de expertos nos va a dar a conocer cuáles son los pros, los contras de la comunicación. Alexis Arce señaló que el foro se realizó previo al Día del Comunicólogo, el próximo 12 de mayo. Es una participación que se ha venido homogenizando mucho, tienen muchas preguntas, muchas dudas las nuevas generaciones, porque generalmente siempre que entramos a una licenciatura en comunicación o nos dedicamos profesionalmente a la comunicación, siempre hay dudas, siempre es dónde voy a trabajar, a qué me voy a dedicar. De aquí les mostramos un panorama muy amplio. Imágenes y edición de Iván Lara, informo para las noticias Tomás Valenzuela.